Esta fábrica de cartones gastaba alrededor de 9 mil litros mensuales de gas natural. Actualmente, gracias a la instalación de nuestros sistemas Hydro-Tech, ellos lograron tener un ahorro de 650 litros diarios de gas. Imagina eso, eso les generó un ahorro de más de 237 mil 250 litros de gas al año. Son millones de pesos ahorrados en un solo año, utilizando solamente el hidrógeno del agua como combustible. La recuperación de la inversión es inmediata. Muchas gracias ingeniero. Cuéntanos, ¿cuántos litros más o menos de gas al mes es lo que se ha estado obrando la planta? Pues ahorita tenemos un consumo promedio mensual de, en una de las cámaras, de 9 mil litros. Estamos hablando de promedios entre 300 y 350 litros diarios. Y esperamos, ahorita que acabamos de visitar la segunda cámara, ahí nuestra máquina número 2 de murdiado, pues esperamos obtener más o menos una aproximada de 24. Entonces, si lo obtenemos, vamos a tener un promedio, bueno, una cantidad total de 18 mil litros mensuales, que sería un equivalente de aproximadamente entre 600 a 650 litros de ahorro diarios de gas al mes. Entonces, hemos notado que sí hemos tenido, pues unos ahorros que sí son significantes. Lo que son los costos de electricidad, pues realmente son pocos y nos da un buen ahorro. Un ahorro considerable. ¿Usted recomendaría a Hidrotec Ecológica? Sí, realmente hemos checado que sí ha funcionado. Sí es un proyecto muy viable. Estamos ahorita con la intención de que se mejoren todavía más los ahorros en nuestro proceso. El ahorro varía dependiendo del equipo de hibridad. Comunícate a los teléfonos en pantalla para obtener mayor información. Te esperamos. Hidrotec, un mundo ecológico de ahorro para ti. Hidrotec, un mundo ecológico de ahorro para ti. ¿Cuál es el futuro? Gracias.